Tiempo de hablar de moda, cómo vestirnos, para salir a comer, con nuestra familia, con todos los cuidados como siempre. Buenas propuestas de nuestra compañera Guille Balbuena. ¿Cómo estás Guille? ¿Cómo andan chicas? Por suerte, acá ambas. Te extrañábamos ya la semana. Sí, sí, estuvo complicado, vimos que es importante. Y bueno, y también convengamos que nos estamos adaptando a esta tecnología que nos viene pegando. Que bueno, es todo un esfuerzo, así que les agradezco yo acá en vivo a los chicos que están haciendo más de lo que pueden para que nos escuchen y nos vean todos los días en toda nuestra programación. Gran equipo. Un gran, pero un gran equipo, así que feliz de nuestro lado de poder estar acá acompañando a la querida audiencia de Radio y Televisión. Hoy estoy con propuestas en Super Sale. Ah, qué bueno. Que la verdad están buenísimas, tanto de bendito piel, les traje un look, total look, muy, muy en promo. Y el otro de Sol Pisani, que también nuestra diseñadora local, que esta semana cumplió años, le mando un beso gigante, que se le cumplan todos los deseos y para mí es un orgullo tenerla en casa de Guillermina con sus colecciones, que cada prenda que saca es una más linda a la otra, súper básicos, clásicos. Y ella es un amor y lo hace a un nivel, su profesionalismo, que, bueno, cada vez que charlo con Sol Pisani me enseña mucho, mucho en este camino que recién empieza para mí, que es el de la moda. Así que, bueno, la primera propuesta, como les dije, es un total look en sale de bendito pie. Donde la modelo, de bendito pie, en esta ocasión, lo muestra, un pantalón sastrero, cuadrille, que tiene bolsillos. Lo lindo de este pantalón es que tiene en su cintura elástico, que eso lo hace súper cómodo para todos los cuerpos, porque se adapta y es achupinado abajo. Qué lindo cuadrille, clásico. Sí, la verdad que el cuadrille es precioso, queda muy lindo en todos los cuerpos, lo tengo en todos los talles. En el caso de la modelo que vemos, lo tiene combinado con una musculosa, pero yo se los propongo con otra prenda de bendito pie, que es una camisa, color verde, de manga larga, que tiene un diseño hermoso, es una seda gastada, el material. Tiene dos bolsillos grandes en el frente, es más larguita atrás que adelante. Y la verdad que la podemos usar de un montón de formas. La podemos usar con un vestido atado a la cintura, la podemos usar con un jean, con un pantalón cuadrille como el que les mostré. Arriba de un vestido, y como les dije, si nos da calor en el lugar que estamos, la podemos atar a la cintura y la canchereamos. Y en verano, también con un short. La verdad que son esas prendas básicas y el color es tendencia, este verde militar. Sí, me encanta. Muchísimo este año. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, para completar este look, le agregamos unas gotitas, también de la colección última de bendito pie, la bota Gardei, que les digo a la gente de radio que no nos está viendo, que son color chocolate, las tengo también en negra, es una bota de caña corta, con un taco de 7 centímetros y unas tachas en la punta que las hacen divinas. Y la combinamos con la bandolera, para terminar este look, en color chocolate, es 100% de cuero y reptil es el formato de este cuero. La podemos cruzar a la bandolera y la canchereamos para cerrar cualquier abrigo que tengamos. Yo uso muchísimo bandoleras que me sirven para cerrar los abrigos. Además, completamos este look. Esta bandolera además tiene un pompón para cerrar los cierres, doble cierre, para poder cuidar bien las cosas que llevamos adentro y que no se nos caiga nada. Y lo más importante, chicas, les cuento cuánto se ahorran comprando. El pantalón cuadrille, la camisa verde, las botas, más la cartera, hoy 6.200 pesos. Un montón. Así que, y estamos con la... Y apúrense. Sí, y estamos con la super promo aguinaldo adheridos a la cámara empresaria. Así que, hasta mañana, también aprovechen esta super promo de la cámara empresaria, que es genial, porque la verdad que los descuentos son muy buenos y se pueden comprar este calzado, cartera, indumentaria, a un precio maravilloso para usar todo el año, porque son prendas básicas. ¿Sí? Y la segunda propuesta que les hablaba, que es de Sol Pisani, tienen sus prendas, y aparte son las últimas que trajo, con un 15% de descuento. La verdad que los márgenes para los que son diseñadores son muy pequeños. Por eso, no son marcas grandes, es una marca chiquita, Sol Pisani, con muy buena confección, diseño, y la verdad que jugando en primera, porque comparada con las marcas que yo trabajo, juega en primera Sol Pisani. Así que, les voy a presentar este Total Look de Sol, que es la blusa Sueño, se llama. Es una blusa super amplia, divina, con puño en las mangas, mangas largas. Más larguita atrás, tiene una cinta en el cuello, en el escote, para poder ajustarla y cerrarla a la medida que querramos. Y es esta blusa que la pueden llevar todos los cuerpos. Sí, y un género que cae, delicado, es hermoso. Y hay gente que me dice, tengo mucho brazo, tengo mucho busto, tengo mucho rollito en la cintura. Bueno, esta es la prenda que disimula absolutamente todo. Y si sos flaca, también queda divina. También, Ceci. Y vienen colores, esos básicos, que no sabes con cuál quedarte, en rosa, en verde, en negro y en blanco. Uno de cada uno. Uno de cada uno. Ya está. Sí, aprovechar la promo. Y la combinamos con el saco Felicidad y el saco Paz, que los dos están también con el 15 de descuento. El saco Felicidad, yo lo presenté en un momento. Y ese es el saco de la anilla de manga también larga, buchonada, que cae adelante y te lo podés cerrar como si fuese una bufanda. Divino. Es como un bremer de la anilla, muy calentito. Y también vienen colores básicos. Blanco, nude, negro y gris. Y el Paz, que es la otra versión de saco, es más amplio, tiene bolsillos, tiene manga larga y lo combinamos como un conjunto perfecto con esa blusa sueño. Porque viene en tonos similares. Lo tenemos en color rosa, en color gris, en negro y en este color ladrillo, que a algunos le llaman teja. Ajá. Sí, y que es un color de tendencia también en esta temporada. Así que bueno, y les propongo cerrar este Total Look de Sol Pisani con 15% de descuento con las zapatillas de Clara Barceló, que se llaman Like Boom Boom. Y tengo la otra versión que es Síganme los Buenos. Ahí está, divina. Sí, este Síganme los Buenos son esas zapas que es todo lo que necesitas para estar cómoda. Tienen un poquito de taco, tienen unos flequitos. Y visten además. Y visten, y las tengo en los tres colores, negro, suelo y blanco, y en todos los números nos estaban quedando. O sea que aprovechen esta promo de Clara Barceló con este super aguinaldo para poder comprárselas y usarlas todo el año. Así que las esperamos como siempre, en Casa Guillermina, en Mi3659, de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 14 a 18. Está Nati, que es un 100, que las va a saber atender, asesorar, encontrarles lo que ustedes están buscando para sentirse más lindas todavía. Y también, si se están por casar o tienen pensado casarse, amo atender a las novias. Así que eso sí es con cita. También en Mi3659, que tengo un espacio divino armado para la futura novia, con una colección hermosísima de Natalia Antolin. Y ya les digo, tienen una energía o una vibración tan hermosa las novias, futuras novias, que les dedico el tiempo que necesiten, me adapto a su día y horario y me encanta poder ayudarlas. Así que ahí sí me sacan cita a mi teléfono o hacen la llaman a Nati, al teléfono del local, que es 15 4 53 40 56, y enseguida coordinamos un día y horario. Pero bueno, aprovechen todas estas super promo que ya está por llegar la colección nueva, ya la estoy viendo, es todo hermoso, tenemos muchas ganas de que venga el calorcito en algún momento y disfrutar de esas prendas y esos accesorios divinos. Pero ahora aprovechen liquidación, porque la verdad que las prendas están en muy, pero muy buen precio y el calzado también. Así que, bueno, chicas, muchas gracias por este espacio. Perdón que a veces se complica, yo sé todo lo que están haciendo para que lo técnico funcione, así que Fer, Beto, Fran, Pibu, toda la gente del control, recontraagradecida, estamos remándola y estamos haciendo cada día, y Richard Esprovieri también, para que el audio y el video sea lo mejor. Pero se está haciendo, les juro a la audiencia que estamos haciéndolo. Bueno, cuesta un poco, tarda más de lo que esperábamos, pero tengannos paciencia que estamos haciéndolo todo. Y los chicos desde la conducción también dejan todo para que fluya y no se note todos los inconvenientes que hay detrás de cámara. Muchas gracias a la audiencia por seguirme, por escucharme, por mirarme, y a ustedes chicas por tenerme acá esta paciencia de darme este espacio. No, al contrario, traes unas propuestas que nos encantan. Bueno, gracias. Moda, la moda también es parte del programa. Sí, así que gracias y muy buen fin de semana, que lo pasen divino, cuídense mucho y abríguense que va a ser mucho frío. Es así. Muy bien, Casa Guillermina los espera, vamos al cierre. Natalia Antolín Bendito Pied Las Cetas Sol Pisaño Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659